¿Quién está de los compañeros ahí? Ah, José Isaguirre. José Isaguirre. Voy con usted, aquí obedece la protesta. Tal y como usted lo acaba de decir, don Eduardo, así es, son enfermeras, enfermeras auxiliares y varios técnicos que vienen acá, hacen su turno, se desvelan, se sacrifican, sacrifican a su familia, pero tienen cinco meses de que no les pagan este beneficio. Aquí nos encontramos con sus representantes. Están solicitando enérgicamente que hoy les hagan efectivo el pago de cinco meses de turnicidad. Bueno, muy buenos días. Está pagado. Bueno, muy buenos días. Tengan todos realmente para nosotros. No queríamos llegar a estas estancias. Hemos llamado a todas las autoridades posibles. Hemos enviado notas a todas las autoridades que deben de ser los que nos pagan nuestra turnicidad. Aquí ya vemos ayudantes de hospital, licenciadas en enfermería, auxiliares de enfermería. También hay técnicos de laboratorio que desde que nos dieron la parte que nos dijeron que éramos permanentes, nos han fallado con el pago de las horas extras. El año antepasado nos sucedió seis meses. Este año ya llevamos cinco meses y lo peor de todo es que no tenemos una respuesta de qué realmente es lo que van a hacer, si nos van a pagar, si no nos van a pagar. Cuando enviamos solicitudes y nos dicen que, cuál es la respuesta de ellos, es que no hay presupuesto. Esa es la respuesta de ellos. Nos dijeron que Finanzas no les habían desembolsado un dinero, que le desembolsan al seguro. Fuimos a Finanzas y Finanzas nos muestra un documento donde dice que sí le rembolsaron al seguro. Cuando venimos al seguro para que nos den una respuesta sobre ese dinero, nos dicen que lo necesitaron en otras cosas. ¿Cuántos son? Somos 135 personas. ¿Solo aquí? Solo aquí. Somos de la granja. Somos de la granja. Aquí en el barrio Bajo no hacen turnicidad. Solo en la granja nosotros hacemos los turnos B y C, que son los que no se nos han pagado. Muy bien. Ahí está la información, don Eduardo, Cecia, Carolina, compañeros en el estudio. Cinco meses de que no les han pagado. Diga. Acabe mencionar también que nosotros seguimos laburando, no hemos dejado nuestros puestos de trabajo. Nuestros turnos B y C los seguimos haciendo normalmente. Entonces nosotros ya estamos cansados de estar esperando y que no tengamos una respuesta a esto, ¿verdad? ¿Su nombre? Olga Rodríguez. ¿Su nombre? Doña Mabel. Bien. Ahí está la información, compañeros, en el estudio. Retornamos con ustedes. Cámaras de Darwin Rodas, si no hay más consultas al respecto. Informe especial. Bien, muchas gracias a nuestro compañero Moisés Izaguirre. Bueno, y le mostramos también imágenes de un accidente de tránsito.